Tu sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero, de amor ligero, pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado, porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero, pues que no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero, de amor ligero, pronto se olvida Si tu me esperas yo me espero, mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo, pero ahí será, cuando Dios diga Y si el destino nos castiga, tu vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero, pero no puedo, no vidita mía No me vengas a decir que no te quiero, pues que no es eso lo que querías Tu me llevas este amor a lo ligero, de amor ligero, pronto se olvida